Es una estrategia más de vacunación para acercar a toda la comunidad de Bariloche otra posibilidad, a aquellas personas que posean vehículos y quieran venir a vacunarse. Va a ser una jornada, esta va a ser la primera jornada y después, de acuerdo al tiempo nos vaya permitiendo, la trataremos de replicar a lo largo del mes o de los meses. Es una de las estrategias más decidas porque se ha logrado, a través del gimnasio número uno, una importante cantidad de dosis aplicadas y esto viene a sumar, además del día domingo, que también se va a estar vacunando a todas las personas que así lo deseen en el vacunatorio número uno. Una forma nueva, una forma más, por ahí un poquito más divertida del hecho de ir en auto, en vehículo y vacunarse rápidamente y poder seguir con sus tareas habituales. Todo forma parte de las estrategias que ya estaban estipuladas en la campaña de vacunación hace ya un poco más de un año. Nada más que la estrategia no decían cuándo hacerlo, sino que quedaba a condición de cada territorio el momento adecuado para poder realizarlo. Para ello, este domingo, la idea es vacunación de quienes falten primera dosis. Lo único que solicitamos para quienes concurran para facilitar la dinámica de vacunación es que traigan el número de inscripción en el cual lo hicieron y los papeles habituales del DNI que va a permitir cargar a un programa nacional que cuando se vacuna se carga a la persona en forma inmediata, que lo vamos a hacer en paralelo. Y también se va a ofrecer segundas dosis para completar, lo más probable que sean segundas dosis de Sinopharm y probablemente AstraZeneca que es lo que tenemos que evaluar, que son vacunas que las podemos tener en heladeras entre 2 y 8 grados, nos facilitaría el traslado y la disponibilidad que es diferente a las otras vacunas que requieren temperaturas de menos 18 a menos 24 grados. La idea es que se visibilice lo importante de la vacunación. Lo estamos viendo el impacto, por lo menos en nuestra ciudad, independientemente de algunas circunstancias vitales que pueden ver en los informes, pero lo estamos viendo cómo ha repercutido en la reducción del porcentaje de internación de pacientes graves o severos en relación a COVID. Entonces el objetivo es que participen y facilitar que la gente pueda acceder. Lo mismo va a seguir abierto el gimnasio 1 para continuar con la vacunación. Probablemente los que opten, que se hicieron Sputnik 1 y que opten por hacerte moderna. El domingo de 10 a 15 horas, y bueno, la gente de la municipalidad a través del área de tránsito va a estar haciendo la orientación junto con la gente de salud para realizar esta campaña. Nosotros hablamos de visibilización de que todos podamos acceder a la vacuna, considerando que ya llevamos más del 87% de la población objetivo vacunada. El ingreso se va a hacer por avenida 12 de octubre, y ahí van a seguir las indicaciones de la gente de tránsito hasta que llegan a la gente de salud, que es la que va a hacer la parte administrativa de la vacunación, mientras los enfermeros o agentes que estén en la parte ya de la práctica van haciendo su actividad. ¡Gracias!